... ...estamos apoyando a los jueces y magistrados y fiscales en su huelga... ...a pesar de que ellos a nosotros no nos han apoyado... ...pero bueno, nosotros les estamos apoyando... ...el colectivo de abogados también les está apoyando... ...estamos todos, porque estamos creo en el mismo barco... ...pues más que nada por la ley de tasas... ...que nos las ha metido con calzador, la ley de tasas... ...sin nosotros llegar a una negociación con ellos... ...es abusivo ya para los ciudadanos... ...ya no solo para los funcionarios que tenemos que trabajar más... ...sino ya para el ciudadano que para recurrir... ...tiene que andar pagando un dinero que a lo mejor no puede... ...a nosotros por ejemplo han bajado las demandas... ...nos han bajado sustancialmente... ...porque claro, si hay que pagar la gente no... ...todo el mundo está en una época de crisis... ...puede andar pagando una cantidad... ...después también la ley de la reforma laboral... ...que nos la ha metido, la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial... ...que quiere privatizar también a parte de los juzgados... ...ha empezado por los registros civiles... ...que en todo momento ya no solo por nosotros... ...sino por los ciudadanos que tengan que venir a por una partida de nacimiento... ...de defunción, cualquier extracto literal... ...tiene que venir y pagar una cantidad... ...cuando no es lógico de que haya estado todo... ...el Ministerio de Justicia anteriormente... ...los ciudadanos con sus impuestos han estado pagando... ...pues todo han estado pagando al Ministerio de Justicia... ...para llevar los registros civiles y que ahora sin tono y sol... ...se lo den a los registradores de la propiedad... ...que casualmente son familiares del gobierno... ...de Rajoy, Zapatero, del Andar... ...entonces un poco va por ahí de que... ...por qué se lo pasan a ellos cuando anteriormente han estado... ...hemos estado pagando con otros impuestos todos los ciudadanos... ...si la ley de tasas, la reforma judicial, la reforma del OPJ... ...luego también quiere el gobierno los actos de comunicación... ...y de ejecución, que también los quiere privatizar... ...eso sería un aumento económico para la ciudadanía... ...ya no sólo para nosotros, sino para los funcionarios... ...sino también para la ciudadanía que tiene que andar pagando... ...pues nosotros queremos dialogar con ellos... ...y resulta que ellos no se sientan a negociar con nosotros... ...directamente nos lo meten con calzador, esto es lo que hay... ...sí que tenemos constancia por la ley de tasas judiciales... ...de que la Defensora del Pueblo les ha mandado un escrito... ...de que son abusivas, de que vayan recortando... ...y sí que tenemos constancia de que va a comunicar el señor Gallardón... ...de que va a hacer las más ajustadas... ...que aún así nos parecen excesivas, aunque las ajuste... ...tienen que ser como está siguiendo... ...una justicia gratuita y para todos... ...porque en el momento que haya que pagar un dinero... ...hay gente que no puede acudir a la justicia... ...y eso es lo que estamos pidiendo... ...también sabemos que desde otros países le están diciendo... ...que son abusivas estas tasas... ...y esperando a que... ...a que chimarse atrás el señor Gallardón... ...o que nos convoque una mesa de reunión... ...de que podamos defender los derechos de los trabajadores... ...y de los ciudadanos en este caso.